Ahora solo con otra letra. Ya estaré como el You got the blue words, touch a word that starts with the sound P P P P P P What the called? What the blue words Touch a word that starts with the sound Pan You're on your way Look at you Red words Touch a word that starts with the sound Past the volcano, the green words, then the silver words, then the purple words, then get to the waterfall. Red words. What is that? Let's see. P. P. P again. P. You're past the volcano. Look at the green words. Touch a word that starts with the sound. Mami, mira la nariz, así que no está pasando Ajá, te dijo que las que están verdes que empiezan con la letra P parece No, son las palabras rojas A ver de nuevo ¿Ves? Green ¿Qué? ¡Buenas palabras! Sí It's going to be the last one No, 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 no. Vamos a empezar Mami, mamá No, 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 no. ¿Qué dice? Oh, oh Let me start this Repeat Repeat Cuando jugando un juego, apete a este botón para repetir una pregunta. Oh, ok. ¡Level 2!